La cura para todos los males Me pronosticaron que iba a morir en dos o tres días Que mi corazón estaba acabado, que no aguantaría Que pa'l pobre no hay más, son tonterías Que pa'l feo la dicha no llegaría Que el muerto palo yo que boca arriba yo acabaría Que pa'l mal de amores y los temores no hay medicina Que pa'l pobre no hay más, todo es mentira Pues tu amor llegó y encendió mi vida Santo remedio fuiste para mí, santo remedio Tu amor fue cura para mí, santo remedio Santo remedio fuiste para mí, santo remedio Tu amor fue cura para mí, santo remedio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Woo! Santo remedio fuiste para mí, santo remedio Santo remedio fuiste para mí, santo remedio Bendita cura para mí, santo remedio Santo remedio fuiste para mí, santo remedio Tu amor fue cura para mí, santo remedio Santo remedio fuiste para mí, santo remedio Para mí, santo remedio fuiste para mí, santo remedio Pa' mí, desentorno, tu armonía, santo remedio Para mí, dolor solo tu amor, santo remedio Para mi amargura, tu dulzura, mano, cintura, tu sabor Pa' mi soledad, tu compañía, pa' mi ruid viejo, tu calor ¡Hey! Santo remedio Para todos mal es tu la cura, santo remedio ¡Suscríbete al canal!